noche de viernes noche en avellaneda noche en el teatro colonial porque el pepo hoy va a debutar todo lo que suceda te lo vamos a mostrar acá el adelanto de sus canciones vamos a charlar con la gente y por supuesto recorrer los clásicos quédate con nosotros en esta nota para pasión 10 porque te gusta el pepo que me encanta vos fanático del pepo se hace la risa el pepo o sea que vos participaste en el acústico que dio en fm pasión lo pudiste conocer y hoy llegaste las entradas y me las entregó el pepo la entrada es una noche de fiesta que es obvio a disfrutarla miralo bien miralo mirá acá está el pepo de ver esta técnica y papá vamos a mover vamos a mover el zonajero ahí va mirá ahí está hay que hacerlo ahora vos ahí está muy bien mirá que buena cobacha buscaste me alquilé una piecita acá en avellaneda imagínate alguna vez tener camarín no no si nunca nunca hice un teatro así que la primera vez la primera vez esto yo creo que es por la gente porque uno no dice hoy quiero hacer un teatro así que esperemos que estemos a la altura de lo que la gente viene a ver bueno vamos a tener adelanto de las nuevas canciones del disco que se viene si si vamos a tocar varios temas del disco que está por salir ahora en menos de un mes calculo esperemos que la gente ya lo vaya aprendiendo y bueno y que podamos seguir laburando con esos temas no no la verdad que vamos a hacer un show bastante largo para lo cual me entrené duramente no no vamos a hacer un show largo pero como en todos lados vamos a dejar la piel arriba del escenario pepo hay mucha gente que te sigue tenés una forma de ser para muchos hasta el modelo y algunos felicitándote cuando charlamos con gente que vos te diste una oportunidad te diste el lugar digamos a esta nueva vida es como que volviste a nacer si si yo creo que la música y la confianza que me dio bastante gente del palo me permite me permitieron hacer de nuevo y estoy totalmente agradecido a toda esa gente que me dio la mano dale pa arriba dale pa abajo pepo escuchame la familia viene a verte recién charlamos con criaturas y hacen la carcajada como vos si los pibitos hacen ja 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 la verdad que es lo que hablábamos ayer en la radio de pasión era eso que no tenemos un límite de edades nosotros nos siguen desde los más chiquitos hasta los más abuelos porque nos mandan videos de abuelas bailando temas de nosotros y la verdad que vos decís que loco no hasta donde hasta donde podés llegar pepo disfrutar tu noche sí sí voy a disfrutar la noche y se la voy a dedicar a mi papá que está en el cielo este show es para él y seguro que con su bendición la bendición de dios y la bendición del gauchito antonio gil todo va a salir bien nos vemos chau